Que se entiende es que soy diferente Y como son los Ravens? La verdad es nuestra culpa, hemos llegado tarde Nos quedamos inmobiliados la verdad Mientras tanto hicimos una versión Escuchen como toca Siempre pido morirse Debería vos dijiste Que por tu amor no debo tomar Que más mujeres vendrían ya Cuántos vasos más Me quiero emborracho Que ambos sabemos bien Que nunca es tarde para volver Que nunca es tarde para volver Que nunca es tarde para volver Mi amor Porque ambos sabemos bien Que nunca te dejaste tener Que nunca te dejaste querer Mi amor Bueno Bueno Aquí le vemos a Andrew y volviendo Que tendrá tiempo Fatazo, fatazo Parece estomante Jaja, broma